Bienvenidos niños del tercer y cuarto grado de primaria a nuestra segunda sesión de psicología. El tema de hoy son nuestros superpoderes. El objetivo de la sesión es que ustedes, los niños y las niñas, podamos identificar las características que nos hacen únicos y valiosos dentro de nuestro grupo. Los objetivos y el tema de hoy los encontramos en la primera hoja, en la primera ficha. Vamos a pasar entonces a la segunda ficha, que es la actividad que vamos a trabajar. Dice, lee y reflexiona. Lee y reflexiona entonces junto conmigo. Todos tenemos características que nos hacen únicos y diferentes a los demás. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo somos? ¿Lo que nos gusta? ¿De dónde venimos? Responde con tus propias palabras a las siguientes dos preguntas. ¿Te imaginas qué pasaría si todos fuéramos iguales? Es decir, si todos nos viéramos igual, nos llamáramos igual y nos vistiéramos igual. Pon en tu opinión, en esas líneas que están debajo, lo que tú piensas. En segundo lugar, responde. ¿Conoces superhéroes o superheroínas? ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Todos y todas tienen el mismo poder o tienen poderes diferentes? Escribe en tu opinión lo que vayas pensando acerca de ello en la primera parte de la segunda ficha. Una vez que hayas respondido a estas preguntas, lee y reflexiona conmigo. Así como el grupo de superhéroes es fuerte porque cada quien tiene poderes diferentes. Por ejemplo, hay uno que es super fuerte, otro que vuela, otro que es super rápido. Diferentes poderes. En los grupos de personas, cada quien tiene características diferentes, que son como superpoderes propios. Porque son cosas que hacen muy bien o cosas que saben y el resto no. Por ejemplo, tú y yo también tenemos superpoderes. Hay diferentes poderes. Unos que son muy hábiles en ciertos cursos, en comunicación, en matemática, en educación física. Pero hay otros que están descubriendo algunos poderes que son muy valiosos. Por ejemplo, en casa, en este tiempo. Algunos tienen el poder de escuchar. Otros tienen el poder de ayudar, de comprender a las demás personas. Diferentes poderes. Todos tenemos algún poder que podemos compartir. Una vez que hayas reflexionado, entonces, ¿cuál es tu poder? Quiero que lo dibujes. En la última parte de la segunda ficha, dibújate con tu superpoder y descríbelo. Acá dibújate con el superpoder que tienes y abajo describe de qué es lo que estoy viendo en la imagen. Pasamos entonces a la tercera ficha. La tercera ficha es para que lo leas y reflexiones junto con tus padres. Dialuga estas preguntas con tus padres. Es para dialogar. No hace falta que en la ficha lo respondas. Todas las personas somos iguales. Todos tenemos los mismos poderes. ¿De qué nos sirve ser diferentes? ¿Habrá alguien que no tenga alguna habilidad? Como puedes ver en la ficha, en la parte de abajo hay un dibujo donde hay personas de diferentes razas, etnias, diferentes culturas. Y al costado hay el dibujo de una persona que está corriendo. Lo interesante de ese dibujo es que la persona no tiene piernas. A eso se le llama un deporte paralímpico. Hay personas que a pesar de que son discapacitados de diferentes cosas, a pesar de ello pueden cumplir sus metas y son personas muy exitosas si es que así se lo proponen. Entonces vamos a reflexionar como conclusión lo siguiente. Es cierto que todos somos diferentes, pero en cierto modo somos iguales en derechos. Todos tenemos derecho a ser felices. Por ejemplo, los niños a recibir educación, alimentación y salud. Cada quien tiene características especiales que enriquecen al grupo. Por ejemplo, ser diferentes nos permite aportar al grupo con diferentes habilidades, gustos, etc. A veces es difícil encontrar todos nuestros superpoderes, pero cuando lo hacemos podemos sentirnos mejor con nosotros y con los demás. Les voy a comentar entonces cuáles son las actividades que van a hacer para hacerles recuerdo. En la segunda ficha vamos a responder con nuestra opinión a estas dos preguntas y aquí nos vamos a dibujar con nuestro superpoder. Este material lo vamos a entregar el día sábado como lo hemos mencionado. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en una siguiente ocasión.